De gira por los festivales de indie rock más importantes del mundo, como el Vive Latino de México. Llegan los Screaming Heads Dorsos, una banda con más de 12 años de trayectoria, orientados por la fusión Jazz Fun Rock, liderados por el iconoclasta guitarrista David Fusinski. Este será un concierto que Quito jamás olvidará. 12 de septiembre, 19 horas 30, Teatro Nacional Sur. Entradas a la venta en tickets, show y boleterías del teatro. Una producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Alcaldía Metropolitana